hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno esta vez les voy a comentar de el fitipaldi efe visión gran turismo creado por la italiana pin farina y se ha hecho realidad porque ya conocemos más características del fitipaldi efe 7 visión gran turismo by pin in farina ese es el nombre oficial es un supercar es un super auto creado para el videojuego gran turismo y fina pero finalmente se producirá una serie corta de tan sólo 25 unidades de este automóvil de este automóvil que es una mezcla entre brasilero italiano y bueno veamos un poco de imágenes aquí podemos ver por ejemplo la parte trasera aquí también la parte trasera la parte frontal otra parte frontal y la parte lateral izquierda y bueno este auto fue creado en honor a el bicampeón brasileño fórmula 1 emerson fitipaldi y y el color recuerda al auto al auto f5 del de la desaparecida escudería brasileña fitipaldi como sabemos fitipaldi es conocido por ser el único el único equipo fitipaldi es conocido por ser el único equipo sudamericano y brasileño de la fórmula 1 un equipo que nunca tuvo éxito también podemos decir que que compitió en la fórmula 1 y el indicar tiene un peso de sólo mil mil kilos y mide de largo 4,60 metros de ancho 1,98 y de alto 1,12 y y es el estreno de y nace una nueva marca fitipaldi motors en el segmento de los hypercar es yo creo es una marca brasileña la primera marca sudamericana de del mundo y y fue realizado en colaboración con la empresa de ingeniería de alemania h w a a g y además dice acá que tiene un bloque de 8 atmosférico de unos 600 caballos que capaz de girar hasta las 9 mil revoluciones y la cifra de par máximo es 510 mm y bueno eso le entrega seis mil vueltas y además este auto recibirá un curso de pilotaje de del propio merson fitipaldi quien tiene que a pesar de tener 70 años de edad continúa en activo y bueno y este auto ya pasará a ingresar en el fitipaldi racing club que organiza una multitud de actividades relacionadas con la competición y todo eso y bueno aquí podemos ver a emerson fitipaldi posando con el nuevo mono el nuevo auto deportivo y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camin fuera chao y bueno y bueno y bueno y bueno